Entonces vamos a ver que en las palabras hay dos significados, uno directo y uno indirecto. Uno racional es el motivo. Y lo emotivo conecta no nada más el significado, sino lo conecta con todo. Lo racional es directo. Este es un lenguaje científico y directo. El otro va más allá de hecho. Que no estamos despreciando el concepto científico. Esta es una manera de entender la realidad. Otra manera es penetrar más allá de los lineamientos directos de lo que es la ciencia. No es una pelea entre ellos, es un acoplamiento. Entonces hay filósofos que dicen que hay varios niveles de percepción. El primero es el material inmediato. Las cosas son frías, son calientes, son duras. Ese es el pensamiento científico. El que correlaciona los objetos, las personas, el tiempo y el espacio, es el filósofos. Pero como finalmente es parte de la realidad, seguramente nos quedamos ahí. Hay un tercer ojo, ¿qué se te hace entender? Vamos a ir a ver. Son como escalones. Llegas al primer escalón y crees que ya subiste. No. Subes el escalón y vas a ver abajo. Pero tampoco te quedes ahí. Puedes subir un tercer escalón y ver hacia abajo. Es decir, es una complementación. Se requiere tanto de la definición como de la segunda prioridad del tercero. No se puede saltar al tercero. O quedarse en el tercero y desconocer a los demás. Es una pirámide. En ese sentido, vamos a ver que los símbolos significan una, varias cosas, pero todos concuerden en un principio. La trascendencia de la percepción. En este caso, de los haikus, les trajo unas pequeñas definiciones de lo que es el concepto de lo racional, directo y directo. Las palabras son conceptuales, son sensibles, son racionales y son emotivas. Hay un significado directo y hay un directo. Ven ustedes este ejemplo. Si yo les dijera, esa mujer es muy dulce, es porque ya la probé. Está pegajosa. No, tampoco me estoy refiriendo eso. O cuando yo digo la palabra arcoiris. Ella es una arcoiris. Tampoco me estoy refiriendo que tiene siete colores. Esto mismo aplicado a la imagen es lo que representa el signo. Estas definiciones, estas dirán ustedes que es directo e indirecto. Es racional y es emotivo. Hay dos maneras de que pueden ver las imágenes. Una, quedarse con el imagen y quedarse pegado a ella. O ir más allá de la imagen. Trascender, es decir, no ver a una persona dulce como alguien que sale el signo, alguien que va más en la persona interior que no se ve. Así que, empecemos por el elemento significativo más antiguo, que tiene una profundidad en cuanto a lo geogónico impresionante, que es el círculo. El punto de vista geogónico es, como dice ahí, el modelo simbólico de la imagen del universo. No estamos hablando de lo que está completo, no estamos hablando de la línea, exclusivamente de la línea. Antes de hablar de la máquina, hablamos de la línea. Entonces, la línea que genera un círculo está hablando del universo. ¿Por qué creen que se les ocurre hablar del universo como un círculo? La democracia, el territorio. Quizá por ejemplo, si estás en algo mejor, no. Creo que es como los astros, ¿no? Pero sí, pero los astros se lo miran de esta manera. Claro. Es curioso, pero fíjense de ustedes que hay dos tipos de línea. La curva y la recta. La curva parece todo el cual se en la naturaleza. La recta difícilmente. No hay ni una recta en la naturaleza. De hecho, cuando los griegos tratan de encontrar la relación armónica con Fibonacci, con sección aurea, tienen que hacer cuentas. 3.18, entonces hay de sacar texos, y sacar texos, y sacar texos. Y los orientales dicen, ¿a poco la naturaleza se pone a encontrar la relación matemática en las vetas de los árboles, de las hojas, de las ceguerdas? No se encuentran. ¿Por qué tengo que poner yo una razón a lo que la naturaleza se encuentra así? Sin forma, sin relación, simplemente es esto. El hombre, al tratar de conceptualizar todo esto, genera este espacio. Que representa hacia... Hay un espacio del dentro y hay un espacio afuera. Y hay una relación que une lo de afuera con lo de afuera que es la línea. De la misma manera que la línea separa la línea, une. Eso es lo que nosotros nos estamos acostumbrados a hacer. Tenemos la pared como lo que nos separa de afuera. Más bien la pared es lo que nos une ahí a la línea. Este es un espacio que nos vamos a continuar a reflexionar, porque nuestra educación es así, no es eléctrica. Cuando nos dicen, piensa así, uno dice, deje de pensar, dejarte pensar es hacerse el tonto. Y la verdad es que uno cuando deja de pensar empieza a sentirse. Y esa es la parte que no desarrollamos, lo que no se nos detiene cuando tratamos de incluir. Pero la imagen del universo no está completa si no hay puntos centrales. El punto central es base. El punto central son ustedes. El punto central es el planeta. El punto central es la galaxia. El punto central es todo. Todo está en relación con el punto central. Y este punto central da orden. Hay una armonía en el punto central porque ya da una sensación, ya no de inseguridad y perderse en el vacío, sino que ya encontramos nosotros un punto de referencia. Este punto de referencia es lo que en algún momento alguna imagen que vemos desde el Salvador es el punto C acá. ¿Qué es lo que generan las circunstancias? O sea, acá tú es el nombre de Cantal, que es el cual. Ya vimos, o ya se ha adelantado mucho en decir la significación de estos conceptos. En las circunstancias contendidas del cosmos, en un punto central que irradia, es decir, la... ¿Sí? O sea, podemos decir que el primer nombre de que Sanquot sea Cantal es como el punto, como referencia, ¿no? Porque podemos decir que es que no existe una circunstancia, sino hay un punto que ancla y tiene la misma distancia con todos los demás que tenemos. Oye, y Chay, es que cuando ella nació, cuando nació de Sanquot, como hombre, yo ahorita estoy hablando de la parte humana, del nombre, de lo que representan, sus padres también debieron conocer ese tipo de simbolismo, ¿no? Incluso para ponerle ese acartismo, ¿no? Es curioso, ¿no? Es justamente lo que decimos cuando nos referimos a lo perene. A veces, uno cuando hace un estudio iconográfico, la iconografía es una manera de estudiar la imagen, sobre todo la imagen artística. Hay tres principios de la iconografía. El elemento pre-iconográfico, el elemento iconográfico y el elemento iconológico. El pre-iconográfico es describerlo. ¿Qué ves? Yo veo un punto y veo un círculo. Ese es simplemente la descripción. El iconográfico, y ya viene el gráfico, ¿qué representa un punto y qué representa un círculo? Ah, pues también el círculo representa continuidad, representa movimiento, representa principio y fin, representa la eternidad. Eso representa, ¿por qué? Porque nunca para. Si pusiéramos las tres figuras básicas de aquí, un cuadrado, un círculo, ¿cuál es el que se mueve de los tres? Es un círculo. Los demás son estables. Uno es muy marcado en una dirección, el dato es totalmente inmóvil, el cuadrado, además se va a mover, siempre es estable, por eso siempre se relaciona con el tiempo. Pero el círculo es la idea de lo que se está moviendo, que genera esta distinción. Entonces, ese es un punto, ahora, ¿qué representa el punto y qué representa esto? ¿Y qué representa esto en la cultura? ¿Y qué representa esto para la persona que lo mienta? Por ejemplo, ahí se puede ver el eje de la carreta, el eje, el punto central, es el punto del movimiento. Exacto. El mismo, hay que ver. Exacto. Cuando aquí hay eternidad, porque nunca se va a mover, aquí hay movimiento. Guarda más fácil, pero hay un hijo, ¿no? En el propio eje. En el propio eje. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia ninguna parte. Hacia el movimiento. ¿Hacia dónde se desplaza este punto donde está el movimiento? Hacia todas partes. Entonces, esto representa la eternidad, y lo que representa el tiempo. Entonces, en un solo elemento estamos hablando de lo que trasciende, de lo que está más allá de lo que está aquí, aquí, ahora y después, y siempre estará. La isla no se desean más. La mejor interpretación de esto es una de mi casa. No te puedo explicar todo el significado que tiene porque va más allá. Por eso, el círculo se usó en todas las culturas con significados muy similares. Por ejemplo, las primeras tomas vikingas son pequeñas cúpulas. Los primeros templos cristianos tienen cúpulas. ¿Y por qué la cúpula o por qué el círculo? Para los griegos era la serpiente que se muerde en la cola. Una serpiente que se muerde en la cola, independientemente del aspecto de serpiente, genera un círculo. Entonces, lo vemos en diferentes manifestaciones, pero el principio es similar en todas las culturas. Y a la pregunta que tú hacías sobre si los padres de que se acercó sabían, tal vez lo incluían. porque tal vez es una ley natural que todo caiga en el momento en que tiene que caer. Ese sería Nietzsche. Pero que se acabe no es un nombre calendario. Es un nombre calendario, claro. Pero tú lo aplicas a esta función, ¿no? Está representado por el otro. Yo describo la imagen y la interpretación y la es cultural. Si ustedes están estudiando la cultura, bueno, lo interpretan que se acuerdan otros, lo interpretan con otros como tan o con otros dioses. o con otras manifestaciones. Ahí está el símbolo de cada quien, lo que desea tu insisto, cada quien va a ver lo que encuentra según su cultura. Ángeles, ovnis, eslaguales. Sí. De hecho, esas formas de ese tipo son los más básicos en las tribunas. En las tribunas son los más básicos de los que todo lo conoce. ¿Use o no lo conoce? ¿Cómo significa lo que tiene este círculo? Como veía en las horas que están en las las olimpiadas y dicen qué maravilla la bandera de Capón. La verdad, el significado que tiene es el punto rojo en ese campo blanco. La diferencia de tener aquí un aire, al tener un punto blanco en un campo rojo, pero un punto rojo en un campo blanco se ve maravilla. Desde el punto de vista iconográfico es guau. Eso es verdad. Eso es verdad. Pura. Tal vez la de Corea va a haber un poquito más desarrollado. Ahorita vamos a ver un tipo de círculo. La más abstracta. Ya vamos. Ya tiene el círculo. La más abstracta. La más abstracta. La más abstracta. ¿Y qué pasa con esto? Pues oralia. Del centro se oralia hacia todas las partes. Por eso yo creo que una de las palaces famosas de la tradición es siempre estás en el centro. Siempre estás en el gobierno. Y ese es un punto importante. El homiligo. El homiligo para todas las culturas es fundamental. El homiligo está en la capital. El axis mundi, el centro, está en todas partes. En una esfera está en todas partes. O sea que me guardo una una historia interesante de un joven judío que vive en Nueva York. Ustedes saben que los judíos sobre todo los jóvenes tienen que ir forzosamente cuando ya cumplen cierta edad a para el mundo de los lamentos. ¿Por qué? Porque ese es el lugar más sagrado para los judíos. Y este joven en Nueva York le dijo yo no me quiero ir de aquí en Nueva York yo me quiero quedar aquí. Obviamente se echó encima de toda la comunidad judía y le dijo ¿Cómo crees? Para ser judío tienes que estar pisando tierra sagrada. Y dice ¿Quién les dijo que no estoy pisando tierra sagrada? Esta es tierra sagrada. Así que tierra sagrada es que vive y es raza es la ciudad de México es justo. El punto donde ustedes estén parados es el centro. Es la importancia del medio del cielo. Uno siempre está parado en su centro. Lo que puede ser ahorita que hiciste las líneas siempre traen y trabaja con los cuadrantes para crear los 20 símbolos del calendario. Entonces este podría ser ya el principio de cómo entender la unidad. De bueno ¿Cómo aplicar la cosmogonía las matemáticas y la calendárica en este símbolo? Tenemos este símbolo perfecto en la piedra del sol. Hay un círculo de días. ¿Dónde termine? ¿Dónde empieza ese círculo de días? ¿Dónde empieza ese facto? ¿Dónde tú lo veas? Ahí empieza. ¿Y dónde va a terminar? Donde tú quieras.